Macromercado inaugura su nueva sucursal y son todos bienvenidos. Laura vino porque es negocio comprar todo para el cumple de Cami. ¿Cuánto cumple Cami? ¿Qué hace el gaujar? Oscar vino porque es negocio comprar las verduras para toda la semana. Pablo vino porque es negocio comprar todo para la juntada del Fútbol 5. Un aplauso para el que hace todas las compras. Y todos vienen porque ahora tienen un nuevo macro mucho más cerca. Y eso es negocio. Macromercado inaugura su nueva sucursal en Ruta 5, kilómetro 22. Y lo celebra con una promo única. Cientos de productos a 3x2 y 4x3 en todas las sucursales. También en Ruta 5, cuanto más compras, menos pagas. Macromercado es negocio. ¿Vamos a escuchar la palabra del presidente del Inter de Miami? ¿Le parece? ¿Cómo no? Hubo una presentación de Messi. Escuchamos la palabra de Messi hace algunas horas. Al Inter de Miami, duró un minuto. Le preguntaron puntualmente sobre el tema Suárez. Y vamos a seguir profundizando cómo está el tema Suárez al día de hoy. Habla el presidente del Inter en la mañana de Tirando a Paredes. Acá está. El gremio tiene contrato con gremio. Veremos cuáles son los próximos pasos de Luis en el gremio. Pero en este momento no puedo hablar de un jugador que está bajo contrato con otro equipo. Obviamente yo ya en el ámbito personal creo que Luis Suárez ha sido un crack, una historia increíble. Se conoce obviamente la relación de él con Lionel y Buzzi y Jordi. Pero veremos lo que es el futuro de Luis Suárez. Pero si existe la oportunidad de traer jugadores de esa índole, de esa trayectoria futbolística, bienvenidos son aquí en Miami. Bien. Bienvenido. Si se puede dar la chance. No quiero hablar del tema porque tiene contrato vigente con el gremio. ¿Cuál es el tema? Vamos a hablar claro, concreto y contundente. Suárez tiene todo arreglado con el Inter de Miami. Todo arreglado. El jugador y el Inter tienen todo arreglado. El jugador, Messi y el Inter, todo arreglado. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo hace Suárez para salir del gremio? Digámoslo así claramente porque ya no le vamos a dar, no vamos a decir Gregeré para decir Gregorio. ¿Cuál es el tema de Suárez? Tiene su rodilla. Que el tema de la rodilla es real, es real. Pero que también es cierto que, de alguna manera, se maneja este tema buscando una eventual posibilidad de salida. Bueno, el gremio le dice, vos, querés salir, rescindimos. Pero hasta fin del 2023 no podés sumarte a ningún equipo. Fin del 2024 no podés sumarte a ningún equipo. Y si sale sin rescindir, hay que pagar la cláusula. Y si sale sin rescindir, Suárez tengo entendido que quiere devolver lo que ha cobrado hasta ahora y un plus. Y ese plus os irá en 10 millones de dólares. Más lo que ha cobrado hasta ahora. ¿Qué dice el gremio? No, papá. Pero por varios motivos. Primero, hay una cláusula de rescisión de 70 millones. Segundo, gremio originalmente quería hacer un contrato de un año. Fue el representante, el abogado de Suárez, que insistió en que fuera dos años. Entonces, fueron ustedes que quisieron dos años. Le dicen a Suárez los del gremio. Después, Suárez negoció su llegada con el vicepresidente. Y el vicepresidente, en un momento determinado, mostró, a ver, cierta cintura para manejar que finalmente Suárez llegara. Está bien. El tema que hoy el vicepresidente, que era el que negociaba con Suárez, ya no estaba más, renunció a su cargo. Y con el presidente, que tiene 49 años, el presidente es de mano, no digo dura, pero, bueno, sos Suárez, te adoramos, te queremos. Estás demostrando en la cancha todo lo que nosotros necesitábamos, pero el club tiene un presidente y se maneja de esta manera. ¿Vos querés salir para ir a jugar con tu amigo? Anda, 70 millones de dólares. Que es la cláusula de salida de rescisión del contrato. Dicho esto, el otro tema de Suárez pasa por, primero, en poco tiempo se convirtió en un gran ídolo de los hinchas de gremio en Puerto Alegre. ¿Por qué? Por lo que ha hecho en la cancha, por lo que genera. Es un ídolo. Entonces, no es tarea sencilla, vos también como jugador, cuando la gente te quiere y te lo expresa permanentemente, que vos digas, mira, ¿sabés qué? Todavía no tengo un año de contrato, tal, lo termino acá, me voy a jugar a otro lado con mi amigo. Después lo otro, el tema de la rodilla. ¿Cuál es la preocupación de Suárez hoy? Lo que decíamos al comienzo. Suárez dice, vos, la rodilla me está molestando, lo molesta. Quiero hacer un tratamiento, un trabajo, si es necesario, una operación, para estar en mejor condición. Eso lo va a relegar por unos meses. Quiere ir a Barcelona a hacerse la operación. Y Grimmel dijo, no, no, espera un poquito. A Barcelona no. Vamos a buscar la manera de acá, pa, 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 pa. Pero, ¿cuál es también la incertidumbre de Suárez? Que espera que Bielsa se comunique con él. Y como Bielsa no se comunica, Suárez no sabe. Si irse a Barcelona para hacerse tratamiento, o aguantar el tratamiento, que puede llegar a hacerlo en Grimmel también, en Porto Alegre, porque está la selección de por medio si vienen los partidos de la eliminatoria. Está claro que si hace el tratamiento con el proceso de recuperación, no lo vamos a tener en los primeros partidos de la eliminatoria porque no le dan los tiempos de recuperación. Entonces, hay dos o tres frentes que preocupan a Suárez. Uno, ¿cómo hace para salir del gremio y llegar para jugar con su amigo el Inter Miami, desde el punto de vista económico, cláusula de 70, y el gremio no se baja? ¿Podrá negociar algunos millones de dólares, pero el gremio quiere plata, plata? ¿O el gremio le dice, rescindimos, no pasa nada, el segundo año no lo cumplís, pero vos hasta que termine el contrato el segundo año no podés jugar en ningún equipo? Y después el otro tema que está vinculado a la selección nacional. ¿Qué es lo que hace Suárez con su rodilla? ¿La trata ahora? ¿O espera el llamado de Bielsa? El tema que pasa en los días, estamos a un mes de la lista de reservados y Bielsa no se ha comunicado ni con él, ni con ninguno de los históricos de la selección nacional. Esa es la realidad de Suárez al día de hoy. Mi opinión es que Suárez no va a ir a Barcelona. No creo que se vaya a tratar la rodilla a Barcelona, aunque no lo llame Bielsa, aunque el gremio diga, sí, tenés que hacerlo, él creo que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se va a perder muchos partidos. Y si su intención es estar en la eliminatoria, más allá de, como dice Pillo, todavía del equipo de Bielsa, en el que se comunicó, él no se va a ir a España. Él va a esperar, por lo menos, hasta que esté la determinación de si va o no a la eliminatoria. Ojo, hay dos partidos en septiembre, dos en octubre y dos en noviembre. Después de noviembre, hacia fin de año, si sigue así con la rodilla, podría ir a España. Yo no creo que lo haga ahora. Sí, el parate importante que tuvo, fue ahora el gremio. El gremio tuvo ahora un parate, tuvo una serie de días sin jugar, y está claro que a partir de ahora ya arranca y no para más. Lo que tiene el gremio es que deportivamente, está en Copa Brasil y en finales va a jugar contra Flamengo, y está tercero en el Brasileirao. Está por detrás del equipo de Botafogo y por detrás del Flamengo. O sea, deportivamente está muy bien, el gremio hizo una inversión importante por Suárez, Suárez lo está devolviendo dentro de la cancha, lo está devolviendo en lo económico, porque mucha gente se hizo socio, por ejemplo, y está pagando más en tras para ir a ver justamente al goleador uruguayo. Y en cuanto al gremio, está desde mi perspectiva correctísimo lo que hace, la postura que toma, ponerse firme en que Suárez tiene un contrato vigente, y por otro lado está claro que Miami lo quiere ahora, y si no es ahora lo van a ir a buscar de nuevo en septiembre. Está claro que insisten por contar con Suárez. Y en cuanto al tema de la selección, en agosto está previsto un viaje de parte del cuerpo técnico de Bielsa, o el propio Bielsa, a charlar justamente con los históricos de la selección. Bien, fíjate vos lo que me pone acá André del Castillo, que yo comparto plenamente. Dice, sumale a lo que están diciendo, que el gremio está en semifinales de la Copa de Brasil. Juega contra Flamengo. Es un poco lo que decía Juanito. Sí. El premio es de 25 millones de dólares. Dice, imaginate un equipo que en semi de un campeonato, por 25 millones de dólares, deje a ir a su máxima estrella por un capricho de estar con un amigo, cuando tiene contrato vigente. Y tercero en el Brasile Grau, un equipo que ascendió recién. Exactamente. Más allá de la diferencia de puntos que ya votó a fuego, como decíamos, está tercero recién ascendido el gremio. Está bárbaro. Y falta un montón, ¿no? Faltó un montón. Puede pasar cualquier cosa, lo que tú decías. Exactamente. Pero está muy bien en este momento. Faltó un montón. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Y esa Copa de Brasil, si la gana, te deposita en fase de Grupo Libertadores. La Copa de Brasil tiene eso, un premio económico importante y un rédito a nivel deportivo de que ya te deposita en fase de Grupo de Copa Libertadores. O sea, el gremio está apostando a ganarlo, claramente. Totalmente. Totalmente. Y además, a ver, creo que hoy en día el Flamengo no es ese rival superpoderoso campeón de temporadas anteriores. Es un cuadro muy importante a nivel internacional, pero dentro de Brasil hay otros equipos que le están jugando a la par y están jugando mejor. Incluso salió segundo en fase de Grupo de Copa. Exactamente. Exactamente. Por eso te digo, me parece que el gremio, más allá de su recién ascenso, que está tercero y Flamengo está un poco más abajo en la tabla, tiene chances importantes de avanzar de fase. Igualmente, reitero, vos ves una superioridad a nivel sudamericano de los brasileños que cuando juegan entre sí, eso se nivela. Eso se nivela. Y capaz que Flamengo, el gran campeón que fue, venía ganándole a todos y te topabas con un brasileño y capaz que quedaba eliminado. Bueno, esto habitualmente pasa entre equipos del mismo país y más en copas internacionales o copas estaduales, ¿no? Cuando se enfrentan entre sí.